A medio rentimétrico. No se remata. Acuérdese bien que hay costuras que se rematan y costuras que no se rematan. Las que se rematan son las que van a hacer fuerza. A ver, ¿cómo hice yo? Ah, es que sacamos dos vistas, si no era y no una. Sí. Pero la cosa es que no íbamos a poner el talego en vez de hacer esto completamente de tela. No. Ah, es que sacamos el talego para añadir allá abajo. Lo que sucede es que si uno no hace los aviones de una, entonces uno va armando la chaqueta. Y cuando menos piensa la está acabando sin terminar los aviones. Entonces, ¿qué pasa? Que como los aviones los tiene uno que ir calibrando de acuerdo a la chaqueta, va a pegar X cosas sin saber si quedó buena o mala. Entonces, aquí ya se pega el borro acá. No en la letilla, sino acá en esta parte. Ahí está ya la letilla completa. Ya está la letilla con su pega, su entretela. Mire que aquí al picarlo, al doblarlo no forma tronco, vea. Porque se le botó un pedazo ahí, ¿se acuerda? Sí. Y mire que aquí también, vea, no forma tronco, vea. Sí. Bueno, entonces tenemos la letilla, la vista. Bueno, la vista que está sobra. Esta hay que dejarla para ese otro saco que vamos a hacer. La vista y el refuerzo que se le va a poner. Bueno, o sea, ya la letilla está completa. Ahí. Ahora, ¿con qué seguimos? Entretelar los ribetes. Ah. Entretelar los... No, el cuello. Ah, bueno. Primero se hacen las piezas y después se hacen las otras, las otras cosas. Esto, póngalo ahí. Esto, todo esto va para allá. Cuando usted vaya a buscar los, los, los... Las piezas de la chaqueta deben de quedar en un punto específico. Cosa que uno las va cogiendo de acuerdo a cuando las vaya necesitando. Es muy importante tener un orden. Y que todo esto quede sistematizado. Que no quede eso con saltos. Voy a embolsillar, ay. Y cuando vaya a pegar el cuello, ah, no tengo el cuello hecho. Voy a hacer el cuello. No, no, no. El cuello te hace una parte. Ya hay que dejar otra parte para terminarla cuando ya los hombros de la chaqueta estén echados. ¿Por qué? Porque se mide el cuello a ver si tiene el largo preciso. Entonces, entonces cogemos el cuello. Le echamos la costura.